A ver, muchos se preguntarán que hago aquí. A ver, tú quítate de aquí que tengo que rezar para que... ¿Me alcanza para empezar? Sí, gracias. Me curé porque tenía enfermedad de no sé qué, que comí una cosa cruda y me dio una enfermedad de intoxicación y bla bla bla. Se preguntarán que hago aquí si en el video pasado lo dejé en... ¿Cómo se llamaba? No acuerdo, en... allá. El herrero y todo eso. Pues grabé todo el trayecto desde allá hasta Carrera Blanca e hice varias cosillas. El caso es que el video estaba desfasado. Espera, necesito... Uh, aguanta. No creo que tenga ninguno de estas gentes lo que necesito. Necesito montones de sal para cocinar. Y, um... ¿Qué? Así entonces grabé todo ese trayecto y bla bla bla. Sobre, um... ¿Qué traigo equipado? Vale. Y hice varias cosillas. El caso es que después el audio se desfasó y tal y... Y después cuando le dicté me di cuenta de que en verdad no hice una gran cosa, o sea, caminé desde allá, desde donde estábamos hasta Carrera Blanca, fui a hablar con el YAR, me dieron la misión del túmulo. Me dio la... me dio una armadura de... armadura pesada de hierro me parece. De acero. Y... poco más. O sea, literal. Fui a dormir para subir a nivel 3, como pueden ver. Um... Subí de nivel y ya está. O sea... Ah, ahorita les explico algo que vi en el pasado video. Es que tengo hambre, ¿no? Un poco, así. Y, um... Hice las misiones de la Herrera para forjar una daga y después mejorarla y cosas así. Hice unas pocas pociones y aprendí la poción de cura instantánea, me parece. También compré el hechizo de cura instantánea, de hecho creo que es el que traía, sí. Curación rápida. Ah, también me compré el... La piel pétrea y me dieron esta arma. No sé si esto se trabó. Que es una... La tenía en una mano, que es una batalla de guerra. Una hacha de guerra de cristal, me la dieron en la dungeon que no acabamos en el primer video. Cuando maté al mayor, o sea, al... Ahora sí que al jefe de los bandidos, me la dieron. Y, ¿qué más hice? Compré mucha comida, en verdad, mucha comida. Me puse a cocinar un poco, de hecho... Bueno, se los enseño al rato que necesite comer. Me dieron eso, me puse a cocinar. Y estuve buscando y buscando montones de sal. Porque para toda la cocina necesitas montones de sal. Entonces, en verdad, la necesito. What the fuck, ¿cuál es esto? Ah, no sé por qué estoy viniendo por aquí. Sí, creo que no es por aquí. Creo que es por ahí atrás. Ah, pero pues se los vamos a ver en el mapa. Aquí también tengo el mapa, este, mejorado. Ah, creo que sí tengo que ir forzadamente por atrás, ¿no? O sea, por atrás, por aquí. ¿Qué fue por donde llegué? Sí, vamos a ir por ahí. Creo que es el camino que tengo que tomar. Y, ahm... Poco más, o sea, vendí todo lo que tenía. Las armaduras, armas que tenía. Y ya, fue todo lo que hice. Compré el... Compré el hechizo de piel petra, pero no tengo maná suficiente para castearlo. Entonces fueron como 170 de oro que... Que desperdicié por mala suerte. Y es aquí, uy. What the fuck. Ah, sí, también lo iba a cambiar y justo se me olvidó. Lo iba a cambiar porque los... O sea, el episodio pasado y después lo siguiente. O sea, el... El video siguiente que decidió no subir. Esperen, vamos a... Curación y... Esto no. Ahí estás. Los grabé ayer en la noche. Y esto lo estoy grabando hoy día miércoles por la mañana. Por la mañana, por la tarde más bien. Y... A ver, ¿podemos ir por aquí? Creo que no, ¿verdad? No. Y sí, iba a cambiar unos mods que ese de... De más animaciones de pelea. Me causa mucho conflicto y me da mucho lag. Y también el de las ciudades. Que no sé si ahorita vieron en Carrera Blanca. La ciudad se veía diferente. Con el tejado rojo. Por ejemplo, aquí se me bratecito. Y le puse un mod que esté en el tejado rojo. Pero ese mod se lo puse con el... Con el Nexus. La plataforma esta que... Que hace que puedas tener mods que no están en la workshop. Pero sí, se me olvidó ponerla. Y aquí hay bandidos y tal. Siempre hacen lo mismo. Y después puedes liberar al rehén. Y te puede dar... Cierto... ¿Cómo se llama? Estoy viendo en el OBS que esto se ve medio laggeado, creo. Tendré que checarlo después. Estaba comentando, se me olvida. Y la otra cosa que les quería enseñar es que... En las habilidades... Tengo un mod que hace que... Al subir de nivel no me dan un punto de habilidad. Sino que me dan uno y medio. Eso significa WTF. Uy, tengo el... Pierden un pequeño corte porque... Chequeé eso de la grabación de... No sé si les apareció esto del... Del Steam. Hice un pequeño corte porque... Estaba viendo en el OBS que se ve medio laggeado. Y después metí a la grabación. Pero se veía normal. Entonces, supongo que ahorita no debería de haber mayor problema. Tengo un poco de hambre. Lo cual no importa mucho. El caso, lo que les decía. Cada vez que subo de nivel en vez de que me den un punto de habilidad. Me están dando un y medio. Eso quiere decir que... Cada dos niveles, pues tengo dos puntos de habilidad. Lo cual... Me gustaría que me dijeran si les molesta para quitarlo. Lo cual yo lo veo bien. Porque también el avance es bastante lento en cuanto a perks en Skyrim. Y siento que... Esto es un perro que maté ayer. Y siento que puede mejorar la experiencia si tengo varios perks. Porque, o sea, aunque tenga los perks. Si no tengo la habilidad subida, pues no me va a servir de nada. Entonces, da bastante igual. Solo, pues no sé, va a servir para... No sé, aumentar la regeneración o... O sea, los hechizos de curación o para aumentar, no sé, la habilidad con las lockpicks. Que son cosas que casi nadie se sube porque el... Los puntos de habilidad nunca se los ponen a eso. O sea, esperan, no sé... Se esperan a subir al nivel 40 en una habilidad para ponerle ese perk. Entonces, mientras, no le ponen ese perk porque... Le encuentran súper necesario en otra rama de sus habilidades, ¿sabes? Entonces, para especializarnos un poquito en... No en todo, pero sí en... En lo que son las lockpicks y cosas así. Cosas que casi nadie se sube. Elocuencia, por poner un ejemplo. A menos que seas un ladrón. La elocuencia no te la subes. También es un tipo que maté ayer. Y, am... Creo que es todo lo que hice ayer. Bueno, ayer. En el video que no voy a subir. Porque ya está editado y todo. Y, de hecho, también tengo que hacer la miniatura. Porque la miniatura no la he hecho. Ah, y se preguntarán por qué estoy caminando hacia el túmulo de las cataratas. Luego ves, en vez de hacer un viaje rápido si ya lo tengo descubierto. Pues, ¿por qué no puedes hacer viajes rápidos en modo supervivencia? Es la... La explicación más clara que podría hacer. Les vamos a ponernos el escudo porque quiero ver gente. Ah, sí. Y, pues, tengo armadura de acero equipada. Ya estoy full armadura pesada por completo. De hecho, vamos a tesorar a persona un rato. Que aquí ya me están viendo personas, pero no sé de dónde. ¿Cómo no va a venir derecha hacia acá? A ver. Compañerito del metal. Aquí está. Ah, es que... ¿Esto tiene sarco? Ah, muerto. Ah, tengo que quitar las animaciones porque... Así que son... Muy largas. Espera, esto es muy malo porque... Espera, voy a hacer un save. Yo te voy a explicar por qué. Porque no tenía... No tenía este nada de... Fuck, fuck, fuck. Escudo de hierro bandeado. No me voy a poder la primera persona porque no estoy nada acostumbrado a usar esto. Lol, sí me dio. Ay, yo no... Es que no tenía guardado nada. Entonces, si me mataban, tenía que ir hasta Carrera Blanca y volver a... No, no me jodas que me voy a trabar en esta parte. Voy a brincar. Nada más empezar voy a brincar. ¡No me dio! Esto fue fantástico. Espera. Curación, curación normal. Lo bueno de que el combate esté entre comillas mejorado. Es que... También son bastante lentos para atacar. O sea, no van a lo loco a pegarte. Lo cual, eso... No me des... Cúrate. Está perfecto. Ahora escudo de hierro bandeado. Vamos a hacer un save. Y ahora sí ya puedo pelear. No, un momento, le di. Fuck. El otro tipo me está dando desde atrás. Uh. Le di un hechazo en toda la boca. Y esta me ha doy un martillazo en toda la boca. Me voy a esconder porque me voy a curar. No sé de dónde me está dando, así que tengo miedo. Vamos a hacer un save rápido. Que va a salvar la vida a los saves rápidos. A ver, vamos a agarrar otra vez el escudo. Y ahora sí vamos contra ese tipo. Que no sé dónde está. Ah, está arriba. No tengo arco, lo cual es... Fuck. Bueno, me subió la armadura pesada, ¿sabes? Dentro de lo malo. Podría ser peor. Ya tengo que comer algo porque el aguante ya lo estoy sintiendo bajo. Fuck. Fuck. Es que no tengo arco. Creo que le debería de quitar el arco para... Combates de este tipo. Donde no puedo hacer absolutamente nada. Porque tiene rango... Más rango que yo. ¿What? ¿Su puntería es perfecta? Voy a curar. Y de hecho voy a comer algo. A ver, objetos, comida. ¿Qué puedo tener de comida? Que no sea muy... Esto no lo puedo comer porque... Fierta de salmón. Saco unas manzanuelas y un pan. No puedo comer el salmón crudo porque... Porque me dan la enfermedad esa de intoxicación. ¿Dónde está mi escudo? Porque me da enfermedad la de intoxicación por comer comida cruda. Entonces, no puedo subir por aquí. Qué triste. Creo que tampoco voy a poder subir por aquí atrás. Sí, creo que por aquí sí. A ver, vamos a intentar. A ver. ¡Ugh! ¡Bien! ¡Ugh! Otra vez un amigo mío me estaba reclamando porque estaba jugando a Skyrim con mando. Yo le dije, pues es que es más cómodo para mí con la interfaz esta. Igual se enojó, pero pues cómo vamos a hacerlo, ¿no? ¿Dónde está el tipo esto? Lo quiero matar, vale. Quiero brincar a ver si se cae. Que tampoco sé... ¡Lol! ¡Ay! ¿Pero qué te bajaste? ¡Fuck! ¿Tienes cierta probabilidad de pararlo? ¡No me dispares! ¡Uy! Si me dispararon una vez más estaba muertísimo. Vamos a hacer un guardado rápido y vamos a ponernos la curación otra vez. Que la curación va a ser mi mejor amiga en estos casos, se los juro. Siento que tengo más maná de lo necesario. O sea, de lo básico más bien. Pongo que subo de nivel. Y algo iba a decir... Y si es que ya tengo frío, pero ahorita que entramos hay una fogata ahí adentro, entonces pues tampoco va a haber mucho problema. Lo que sí siento en falta es que no tengo accesos rápidos con el 1, el 2 y todo eso para los accesos rápidos. Bueno, para los favoritos más bien. Y eso sí lo echo en falta, se los juro. Vamos a entrar aquí y vamos a intentar subir un poquito la discreción agachándonos ahorita. ¡Uh! Se ve súper bien, ¿no? Y aquí se me va 60 FPS, es algo que se me olvidó decir. Que afuera no me va 60 FPS, pero en... Hago mucho ruido, hago muchísimo ruido con la armadura. Pero adentro en estos lugares que, o sea, como pueden ver se ven súper bonitos. Bueno, no vean abajo. Se ven súper bonitos. La garra dorada. Ya se me olvidó el código, pero me acuerdo del código perfectamente. Uy, ya me están buscando, ¿no? Todavía no me ven. Cuando desenfunde, me van a escuchar. De por sí. Vamos a hacer un save. Fuck, ¿dónde está la... Vale, ya la vi. Espera, vamos a venir contigo. Vamos a ver si tienes oro y si... Me da bastante igual. Es un arma del better weapons. Entonces, simplemente es como... Uy, me equivoqué de botón. Sientes más calor y ya estás cómodo. Vale, perfecto. Uso de nivel, lo cual me sirve de bastante poco. Le vamos a quitar... Es que las flechas ahora también pesan. Pesan muy poquito, claro, pero... Pesan. Porque sí creo que el arco nos va a ser bastante... Útil. Creo que está en medio, ¿no? Sí. Estaba chicando... No, ahorita les explico. No lo quiero. Y vamos a ver lo del arco. Armas, vamos a ponerlo aquí y aquí. Y ya sé. De hecho, no lo vamos a equipar. No, es que no creo cómo se usaba. O sea, me gustan muchísimo los arcos. Solo que con control no sé cómo se usan. Creo que es igual que si jugara un FPS. Puede curación. Vamos a agarrarlo todo porque vino valioso. Ay, no sé por aquí el agarre está vacío. También está vacío. Aquí creo que no había nada. A ver, aquí... No, por aquí todavía no me van a aparecer los esqueletos. Pero por aquí creo que había un... Una personita más antes de que empezaran a salir los esqueletos, creo. Creo, 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 creo. Ah, ahí está. Fuck, no le dije. Uy, no se lo paré. Estoy muerto. Ay, el último save que hice fue en la anterior, donde... Me agarré a madrasos con los otros vatos. Uf. Fuck. Lo malo es hacer save justo cuando están haciendo la animación de ataque. Dame tu oro, ya era lo único que necesitaba de Tina. Este creo que me dio un flechazo y fue que... Gracias a eso que subí la armadura. No. Vale. Ah, fue una mano lo que subí. Vamos a agarrar otra vez esto. Y el arco de casa de nuevo. Y vamos a... Creo que... Sí debería de cambiar, solo que aquí diría la curiosidad de que pues quede en el mismo lugar. Agarramos todo y vamos a ponernos la curación. Y vamos a hacer lo mismo desde hace rato del arco. Armas. Favorito, favorito. Y vamos a equiparlo. A ver. Voy a hacer el save antes de que me mate otra vez el de antes. A ver. Aquí quedamos en que no había nada, ¿verdad? Y aquí va a estar el tipo este de nuevo, ¿no? ¿Estaba aquí? Ya me escuchó, ¿verdad? ¿O no? Ah, no. Estaba bajando las escareras, vale. Y vamos a cambiar al hacha. Ah... Vale, perfecto. Uy, me puse la que no era. Otra vez. Escudo de hierro y hacha de guerra alfica. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué como que me agaché? Yo le sigo pegando, ¿sabes? Uh, antorcha. Perfecto. Es algo que quería desde hace mucho. ¿Están otros? ¿Están varios? Es que no sé. Torcha. Aquí está. Uy, le dejé caer. Ah, varios. Ajá. Y vamos a... Favoritos. Vamos a ponerla en... Así. Y aquí era... No sé, el último. Aquí estaba aquí abajo, ¿no? Nope. O estaba aquí abajo. ¿Qué era de adivinar el código? Digo... ¿Qué es serpiente o qué era? Serpiente, manatí y el último... ¿Cuál es? Es que no lo veo, se los juro que no lo veo. Serpiente, manatí. ¿Dónde está el último? Aquí está. Serpiente, serpiente, manatí. Serpiente, serpiente, manatí. En teoría debería ser así. Yo digo que es un manatí, o sea, no sé ustedes qué creen que sea. Con eso te puedes cubrir. ¿Usted me va a dar sigilo? Ah, robo. Bueno. No puedo subir de nivel porque, obviamente... Ah, no he dormido. Uh, mandoble orco. No, no. Es mejor el de cristal. Pero me gustaría llevármelo por... Lo que vale. Uh, hecha de guerra de cristal. Creo que esta me sirve. Oro 29, pusiendo el herrero. Creo que es... What, what, what? Ah, sí, no recordaba. Si me dejan de buggear. Gracias. Esta no es tan eficiente, eh. O sea, gasta mucho manat. No es tan mala. Objeto. Armas. Si es mejor. Vamos a quitar este de favoritos. Glasspad relaxes esta. Y mi torcha. Que por cierto, tengo un mod que hace que las cosas de cristal reflejen o que estén... Uh, mejor hechas. Estas me pueden contagiar a enfermedades. Sí. Lo estoy tomando bastante a la ligera. La bola de fuego y la ventisca la voy a usar para el jefe final. De la mazmorra porque si no, no voy a matar, ¿sabes? O sea, no voy a hacer nada, absolutamente. Vamos a ponernos la curación normal. Y aquí es donde ya está el tarado este de la garra que lo vamos a matar, por supuesto. Vale, el oro sí lo voy a querer. Ahí está, el chest. Sí, sí, armonía. ¿Qué hace? Las criaturas, vale. Insignificante, pero... Uf, gracias. No debería de agarrar tantas flechas porque pasan muchísimo. Me debería de poner un hechazo de destrucción porque esta me va a partir la cara. Voy a ir con escudo y ya está. Pero es que me va a destrozar, o sea, voy a hacer un 6, pero es que me va a destrozar. Uy, no me dio, perfecto. Oh, le quito bastante. Me arriesgo a meterle... No, me voy a morir. Por el veneno, por el veneno, por el veneno. Qué mala suerte. Oh, espera. Aquí lo puedes buggear bastante sabroso. La verdad. Pero es que yo no quería hacer eso de buggearla, solo que esta pues se metía aquí y pues no puedo... Oh, mira, ya salió. Oh, perfecto, me dio el veneno. Cállate, el otro me está estresando de tanto decirme basura. Está perfecto. Vale, le vamos a quitar el veneno. Porque es muy bueno y si lo puedo meter al... Al dragor... Bastante mejor para mí. Tengo un mod que me hace que el loot sea mejor. Por eso es que tengo tantas cosas avanzadas que también tendrán que comentarme si quieren que lo quite. Este lo vamos a matar, obviamente. Por los que no sepan, si no lo matas, huye con la garra y después lo tienes que estar persiguiendo. Esto, mío. Vamos a agarrar el diario. Y esto me da bastante igual. Ah, mis vecinos están escuchando música como súper tradicional, pero no de México, sino como tipo peruano o algo así. Y con eso me despertaron. Me despertaron con su música tradicional peruana, se los juro. Así se las dije, pero estoy muy interesado en buscar montones de sal y no encuentro. ¿Cuánto tiempo llevo la grabación? 16 minutos, 17. Aquí empiezan los dragos. Así que... Escudo hierro bandeado. Como mucho los puedes matar antes de que salgan. Como por ejemplo... Este no. Por ejemplo este. Antes de que salgan. Y que hagan la animación. Los matas y ya está. Aquí hay una trampa. Aquí más revivió, pero no sé dónde está. Viene para acá. Perfecto. Y a esto solo les vamos a quitar el oro que puedan tener encima y ya está. Que siempre traen la mayoría. Aquí está el otro que maté. Escudo hierro no me interesa. Ahí vamos a curarnos un poco. Y aquí quedo con la trampita. No se vayan a matar. De hecho vamos a hacer un save. Cuidado hierro bandeado otra vez. Esto lo podemos matar antes de que salga otra vez. Uy, es inquieto, lol. Vamos a meterle un ataque fuerte. Ahí está. Para descontrolarlo antes de que me pueda hacer un ataque o algo. O antes de que pueda gritar, que creo que estos gritan. Ah, polvo de huesos no me sirve para mucho, pero... De eso a nada. Otro save. Debería ir a dar una tecla con control para que sea el save. Es otro inquieto, no. Lo tengo que matar antes de que haga algo. Voy a morir. No, uy, lo maté. Perfecto. Si no lo mataba estaba muerto yo. Ah, por favor. Me van a matar solo por estar aquí parado. Me salvó la habilidad esta del oro. Me va a matar por lo que les digo de... Bastante justo, eh. Bastante, bastante justo. Ahora. No sé que subo más de nivel. Si esto por mucho tiempo o lo otro, porque es mucha cura, pero por poco tiempo, no sé. Ah, el otro que maté, el inquieto es el que me interesa. Es este, ¿no? Sí. O arco norte con antiguo. Me interesaría, pero no me interesa. Esto lo puedes cruzar... ¡Curriendo! Vamos a cruernos otra vez. A full. Está perfecto. Uy. Espera que no tengo el curo. El curo, el escudo. Es un drogur normal, así que no cuesta bastante trabajo. Ajá. Aquí, con uno de llamas los puedes destrozar. ¿What? ¿Se dieron cuenta de cómo me...? Es el ataque fuerte, pero me descontrolé muchísimo. Amatista, sí. Y el lingote de hierro también. Lol, lol, lol. Ni lo vi. Putrefacción. Eso no sé qué sea. Voy a tener que checar. Magia. Poderes de efectos activos. Putrefacción marrón. Las maduras ligeras y pesada previenen un 25%. Dormir repudo un 25% o menos. Y progresa. Putrefacción marrón grave. Fuck. Fuck. Eh. Tengo bastantes cosillas que me tengo que curar. Como la comida. Ternara cocinada. Vamos a chingar unos tomas. Cantillos y una zanahoria. Y unas coles. Vamos a curarnos. No tengo más mana. Así que lo que resta con esto. Es para el otro lado, ¿verdad? No. Sí, sí es para el otro lado, creo. Sí, sí es para el otro lado. Vamos a hacer un save. Y a ver que se cuece. Vale, que van a salir de las tumbas estas. Vale. Vale. Perfecto. Ah. Esto si lo quiero. Ya no se lo veo a nadie más, no. Vale. Ah. Quiero por aquí abajo. Ahí con la paranquita esta. Uy, aquí hay una trampa y no la vi. No. Era un bug. Venga. Esto lo vamos a agarrar porque creo que servía para opciones de curación. O de regeneración, no recuerdo muy bien. Pero servía para algo estas cosas y algo importante, en verdad. Las setas brillantes. Mira, aquí todavía tengo más. Ahí está. Voy a terminar con una ternera bien equipadita porque... Se me empieza a doler lo del hambre. Uh. Quiero modo de piel de ilusión. Es que no uso ilusión, pero va a valer mucho, así que me la llevo. Solo para venderla, si no, no me la llevaba. Siempre me he querido especializar en un... Lola, espera. Uy, es inquieto. Fuck. Fallé el ataque fuerte. Fuck, estoy muerto. No. Ah, voy a tener que hacer un save y no sé dónde lo hice por última vez. ¿Hasta acá? Fuck. Bueno, me lo voy a pasar rápido, evidentemente. Ah, también he comido por aquí. Voy a esperar a tener un poco más de hambre para... Que valga la pena comerme una ternera o algo cocinado. Lola, este es inquieto de repente. El de ese rato no era inquieto. Uy, no le jodí eso. Lo bueno de los... Que pelas contra dos manos es que los puedes quitar bastante. ¿Qué hay aquí? No me interesa, no me interesa, me interesa. Y sí, siempre me he querido hacer un mago o guerrero de esos que son con armadura encantada y tal. Pero no sé por qué siempre me termino haciendo un mago bien o un guerrero bien. Especializado en algo específico. Por ejemplo, un mago de ilusión nunca me lo he hecho. Y es algo que siempre he querido hacerme también. Un mago de... Oh no, un mago de invocación sí me he hecho. O sea, es que no me acuerdo cómo se llama. Esa rama. Creo que no es la misma. Y si es la misma, pues estoy haciendo el mayor fail de la historia. Creo que va a aparecer otra vez el tipo este, ¿no? De hecho, vamos a hacer el save aquí de una vez. Porque fue contra este, contra el que morí, ¿no? ¿No me ha visto? Ya me vi. Vale, si le hago el ataque fuerte, lo desconcierto bastante y le puedo pegar después varios golpes. Polvo de huesos y veneno de magia, meh. Es como que me vaya a ser muy útil. Aquí abajo solo hay un cofre, creo, si no mal recuerdo. Pero no recuerdo muy bien que había. Me sirve. Y este va a tener oro nada más. Vamos a curarnos que nos falta un poquito de curación, bueno de vida, por recuperar. Escudo de hierro bandeado otra vez. Y ya nos podemos largar de aquí. Que ahí abajo solo está. De hecho, ahora sí vamos a comer. Un pastel de manzana. Luego la ternera lo que nos recupera. Es que el salmón no me lo puedo comer así nada más. Ni modo. No quería gastar un salmón en algo tan sencillo. Bueno, más bien. Un salmón en recuperar tan poquita comida, pero pues... O sea, necesita. Ah, era por aquí abajo. Vamos a hacer un save. Y vámonos de aquí. 25 minutos, o sea, ya, eh. No me ha pasado ni la... Ni esta mazmorra. Después de esto vamos a hacer pura misión secundaria para subir de nivel y cosas así. Sobre todo las misiones que nos dejan los... Los taberneros y cosas así. Otra vez, le voy a meter un ataque fuerte antes de que... Bueno, me lo meta. Ahí está. Uf. Qué gusto. Voy a checar algo rápido. Es... Si tengo blooper ex. Vale, no. Es que hay... Es que... No me acordaba si desactivó. No desactivé la... El mod de... Los perks nuevos. Que hay como velocidad de ataque y cosas así súper extremas. Espera, creo que aquí me perga... No. No es aquí. Creo que ya pasé lo del pergamino de Ventiscas. Sí, ya lo pasé. De hecho, lo hice hace bastante poquito tiempo. Más hachas. Perfecto. Fuck. Mejor me paso, ¿no? Aquí hay un tipo con un arco. Bye. ¿Había alguien atrás de mí? Fue imaginación, sí. Muerto. ¿Y el arquero dónde está? Uf. Vamos a curarnos, por favor. Vamos a lootear también un poquito. Me vendría súper bien. Un... Un encantamiento para robar aguante. De verdad. En serio, muy bien. Vamos a buscar qué para lootear por aquí. Si es que hay algo para lootear. Si no, pues... Mala suerte. Creo que por... Aquí no hay nada. Así que... Ni modo, vámonos directo. Esto si lo tiras con una flecha... Tira fuego. Uy, me equivoqué. Así mejor. Y aquí ya está lo de... La vaga. Solo que no me acuerdo bien cómo era... El código este. Así que vamos a tener que checar. Están otros, ¿no? ¿Cómo se hace para...? Ahí está. Oso, mariposa, búho. Oso, mariposa, búho. O sea, que se debe hacer esto, ¿no? Oso, mariposa, búho. Venga, 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 venga. Que ya es el voz final. De la mazmorra. Y ahora quiero tirar mis ventiscas y cosas así por el estilo. Se los juro que me espantaron estas cosas. Y aquí vamos a aprender la primera palabra en la del... Vamos a aprender el FUS. De hecho, te puedes pasar todo el juego sin aprender el FUS. Y después venir aquí y aprenderte la última palabra de... Del FUS Roda. Ah, sí. Objetos, libros... Aquí están. Pergaminos, armonía, bola de fuego, evolución que inflige. Esto no. Nos vamos a tener que equipar a Ventisca. Porque si no, no lo voy a vencer. O sea, no lo voy a vencer. Si no, si no me equipo a Ventisca. Se los juro que si no me equipo a Ventisca no le gano. Que ya se muera. Vale. Es que, o sea, se los juro. Si no me equipo a Ventisca me iba a partir la cara. O sea, se los juro. Es muy difícil. Y con el combate mejorado que tengo con los mods me iba a partir la cabeza en dos. O sea. Téngalo por seguro. A ver, ¿qué tienes para ofrecerme? Piedra de dragón. Esto es lo que necesitaba para la misión. Polvo de huesos. Grand Ancien. Uh. Me la voy a agarrar porque está súper bonita. Ah, insignificante anillo de resistencia a la magia. Me la voy a equipar. ¿Esto qué es? Uh. Uy, es una moda pesada. Creo que me la voy a equipar. Y vamos a equipar, obviamente, digo, tirar, obviamente, cosas que me pesen, como en las armas. Voy a tener, voy a, voy a tener que terminar tirando esto. Esto lo puedo tirar. Esto lo voy a tirar de mi modo. Atuendo. Ah, ¿tengo anillo equipado? No, así que esto equipado. Ahora me lo quita en vez de la armadura, así que no me conviene. Armadura 42. Armadura. Hasta me da más calor. Me da muchísimo calor esto. Pero es que debe estar muy bonita. Entonces. No quiero tirar esto. Es muy valioso. De modo. El otro vale más, así que. Bueno, así acabamos la primera mazmorra, ¿eh? O sea, le acabamos bastante más rápido de lo, de lo que esperaba. Sobre todo por el jefe final. O sea, si, si no me hubiera tirado la ventisca con el jefe final, o esto, hubiera durado 50 minutos de video porque no iba a poder contra esa cosa. Al menos sin algún hechizo de destrucción, al menos. Me acuerdo de una vez que se me olvidó agarrar el... Que se me olvidó agarrar la piedra, entonces me tuve que pasar toda la... Uh, tumulto. Me tuve que pasar toda la... ¿Dónde me la voy a poner? Toda la mazmorra de nuevo porque, pues... De aquí no puedes brincar. ¿Dónde está? Tengo dos collares, no sé cuál sea mejor. Tengo un collar, ¿no? Collar de resistencia a la escarcha. Mejor. Y me dieron este escudo. Es que es armadura ligera. O sea, no. No me conviene. Vamos a ir caminando hasta Carrera Blanca y vamos a hacer la misión que los recupero. Vamos a dormir y tal. Y vamos a dejar el video. Porque no estoy como para hacer un video otra vez como el que hice la vez pasada. O sea, no hacer las misiones y dormir y cosas así. Porque no me gustó nada como quedó el video. Entonces, sí. Va a ser pesado. Va a ser muy pesado caminar. Hasta otra vez a Carrera Blanca. Pero me... Tampoco está tan lejos. Uy, esta noche. Nota otra vez. Gracias. ¿Por dónde abajo? Ah, es que está... Esto está aplanado para que hagas un viaje rápido a Carrera Blanca. Pero, pues... Es ahí donde está el problema. ¿Cómo voy a Carrera Blanca desde aquí? Fuck. No creo que pueda cruzar por aquí. Voy a tener que hacer todo esto. Así. Oh, no sé si puedo cruzar. Es que no, no voy a poder. Es pura montaña. Voy a tener que cruzar... A la antigüida. Es de noche y en el video se ve bastante poco. Aunque con la antorcha. Pero, pues... Ni modo. Es lo que toca. Lo peor es que tampoco tengo para regenerar aguante mucho. ¿Sabes? O sea, esto va a ser fatal. Lo voy a terminar cortando, creo. Esta parte. Pero igual voy a comentar cosas. Por si resulta que no lo corto, pues... Para que tengan algo con que divertirse. No sé qué haga el tistel. O para qué me sirva. Quería de matarte. Necesito tu comida. No corras tanto. Ven, 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 ven. Uy, me lo perdí de vista. No sé dónde está el conejito. Mira aquí está el conejito. Ahí está. Necesito su carne. Perdónenme. Perdónenme. Los defensores de... De la justicia y de... La vida y amorosos. Pero... Necesitaba su carne. O sea, necesito comida. Y vamos a dormir. ¿Por dónde se entra Babu? Vale, ya. Luego, no sé si vieron. Pero había una misión. Con la... La habilidad especial del orco. Que cada vez que... Tumbo a alguien con mi habilidad especial. Me sale una misión de que estoy completando. Y no sé qué me vaya a nadar al final. No sé si se vaya a upgradar la habilidad o... O qué. O sea, no sé absolutamente nada. Y aquí hay un carruaje que es la única forma de poder... Viajar. Y nos vamos a comprar un caballo, obviamente. Porque para hacerme esto a cada rato, pues... No me dan ganas. Nos compramos un caballito. Así llegamos más rápido a los lugares. Y fin, se acabó. Creo que sí tengo dos niveles disponibles para aumentar, según yo. Aunque no escuche el... Pam, pam, pam. Creo que tengo dos niveles disponibles. Me sorprendió bastante ayer el que subí el video. Se lo subí a las 2 de la tarde. Y a las 3 ya tiene 4 views. Que dirán... Bah, 4 views. El Willyrex consigue un millón en una hora. Sí, felicidades. Pero hay videos que... En mi canal que llevan una hora. O sea, que llevan un mes. Y tienen una view que es la mía. Entonces me sorprendió bastante. Y me alegró bastante. Y me incitó a que quisiera subir más de este juego. Se los juro. Pam, 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 pam. Llegamos a buena hora para dormir. ¿Había un mod? Bueno, creo que se lo comenté. No sé si en este o en el anterior video. Le doy el modo de los creadores. Voy a quitar la antorcha ya. Porque aquí hay bastante luz. Entonces no la necesito. Miren, esto... Ay, ya se desactivó. Creo que necesitaba reiniciar el juego. Para que se desactivara. No sabía. Esta puede ser compañera nuestra. De hecho, otra misión que también voy a necesitar es... Conseguir un compañero. Yo creo que va a ser Faendal. O alguno de los compañeros. Lo más probable es que sea Faendal. Porque es... Arguero, entonces. Me serviría un arquero. O sea, que me tire paro. Mientras yo estoy a melee, que me tire paro. ¿Tú me das habitación, no? La taberna es lo mejor para estar en este mod. Y necesito que me des comida. Ingredientes sobre todo. Montones de sal, gracias. Carne de salmón tengo. Vamos a comprar esto. Chuleta de venado, sí. Filete de salmón, no. Jarra de leche, me... Pan... Pan... Panecillo dulce, porque se me antojo. Patatas asadas, porros a la parrilla. Mira, esto está bien porque me da poquito, pero tampoco tan poquito. Esto también, ¿ves? Esto vale mucho, ¿no? Esto vale mucho, ¿no? Pero así lo vamos a dejar, porque tampoco me quiero quedar sin dinero, entonces. No estoy a que me lleve, porque la habitación siempre es esta de arriba. Entonces vamos a cerrarla. Vamos a dormir unas ocho horitas, increíbles. Más ocho horitas dormir, increíble. Mira, nos pasamos una dungeon, nos echamos unas terneras, unas manzanuelas, unas coles en plena dungeon. Nos vamos a despertar, vamos a desayunar. Y... ¿Cuántos no me... Aguante, porfa. Perfecto. Y aquí está lo que les digo, ¿ven? What? Ahora, what? Ahora es como si lo hubiera desactivado. Nos vamos a subir... Armadura pesada, un índice. Siempre me equivoco. Habilidades, y nos vamos a subir otro puntito a una mano. Esto se buggeó. Esto. Sí se buggeó. Ahí está. ¿Dónde está una mano? Aquí está una mano. A ver qué me puedo subir. Los ataques con... Esto no. Los ataques de poder con armas a una mano cuesta en un 25. A ver. Por favor, quiero... Fuck, ¿solo quiero...? Lo voy a tener que usar el mouse. No me deja. Los ataques con hachas de guerra infligen daño sangrante. Extra hachas de guerra, ¿cuáles son? Ataques con masas y no... No. Esto es lo que me interesa. Porque voy a especializar en hachas, entonces. Ah, mira, aquí está mi otro puntito. Estas armas que no... Ah, infligen un 40% de daño adicional. Voy a... Ay, Julio. ¿Por qué eres tan tonto? El video va a ser súper extenso. Lo voy a terminar dividiendo en dos partes. Armadura ligera. ¿Dónde está armadura pesada? No, escudo. ¿Dónde está el escudo? Bloquear aquí. Capaz de dar un golpe con el escudo. Las flechas que impactan en el escudo. Voy a subir el bloqueo un puntito más. Y así que ya estamos así. Vamos a brincar. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos aquí, de hecho. Y vamos a comer. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar de puta madre. Una... Un filetazo de salmón. Un pañecillo dulce. Una manzanuela. Y... Un quesuelo. Ahí está. Estamos enteritos. Y vamos a... Vamos a curarnos primero que nada. Y la misión la voy a entregar después. O sea, tampoco es como que sea muy... Muy... Necesaria. Porque también en la siguiente misión va a ser lo del dragón. Y vamos a intentar hacerla. Tal vez. Pero creo que no la vamos a entregar todavía. Por lo mismo. Porque va a ser lo del dragón. Y no quiero seguir con lo del dragón. O sea, me gustaría tener el grito. Sí. Pero no. De hecho, solo vamos a ir con la herrera para vender cosas que tengo. Y que no me sirven, obviamente. Esto fuera voy a tener que entrar. Aquí está. Vamos a venderte armas. Esta. Esta la voy a vender. Y el atuendo. Este. Y el yelmo de piel. Vale. Y con esto vamos a finalizar el video. Ah, no. Vamos a curarnos. Me olvidó lo de curarnos. Lo voy a dejar así. Ya lo hago fuera de cámara. Porque el video ya duró muchísimo. Así que gracias por el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.